hola amigos bienvenidos a rotman el día de hoy les voy a traer una partida de battle royale y la vamos a jugar con esta skin de mace que creo que es la más bonita de este pase de batalla aunque también la de mara me gusta mucho pues vamos a caer aquí en nooktown y ya tiene mucho tiempo que no caigo en esta zona espero poder contar con un helicóptero y pues en esta partida espero hacer bastantes kills pues muy bien vamos a buscar lo de siempre un buen chaleco buenas armas y ok aquí en la snowboard y una adrenalina ok ya tengo dos subfusiles pero creo que voy a necesitar un fusil de asalto o una ligera ok aquí no hay nada botiquín si muy bien ok aquí tenemos una ligera y vámonos y un chaleco del 3 que más puedo pedir pues si la adrenalina la reina vámonos con esta no sé si está aquí arriba no parece que está más allá pero quiero que se muestre antes de ir no parece que no ok que aguanta ok ya hay disparos así que podemos agarrarlos de sorpresa ok aquí nada aquí no ok aquí lo tenemos perfecto hola brother ok este es maestro trampa así que debo andar con cuidado hola brother tranquilo a ver ven quiero platicar contigo oye te quiero dar un consejo espérate ok aquí tenemos otro boticario ese brother otra vez brincó hola amiguito mucho gusto ok de aquí me dispararon si lo tenemos en el techo ok con mi dispersión espero que no 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 le entran ok ya más o menos ya me está empezando a preocupar esto de laca yo pensé que iba con la mejor arma pero ok tenemos otro aquí cadera cadera si te llamabas brother ok pues ya estamos aquí en el drop y con la novedad amigos de que ya podemos equipar pistolas también en el drop así que vamos a hacer el debut de estas duales y pues espero poderlas utilizar en partida a lo mejor contra un bot si estaría bien pero con una persona no sé si sean tan letales pero bueno las vamos a probar y dependiendo del resultado corre padre no ahora con los fusiles de los fusiles y las pistolas corre corre chistoso ok pues aquí está motito y luego tiene la skin que me gané en la ruleta del S36 está rosa con movimiento muy padre ok pues hay que buscar problemas pero parece que se me esconden ok alguien por aquí ok tenemos a uno parece que van a snowboard ok F muy bien hola amigo cuidado porque te pueden atropellar ten mucho cuidado ok si ok ese brother es de hule ok se va a esconder oh me está preocupando un poco el AK la dispersión va fatal ok aquí lo tenemos vamos a rushar hola brother dropshot ok no llegamos a nada no lo veo cadera no ese brother se quedó igual que yo tumbado en el piso pero no veía nada ok este brother iba cargadito a ver me voy a poner la adrenalina y este tiene pinta de bot así que creo que vamos a hacer el estreno de las duales a ver una ok con dos con dos pero ok esperamos viene alguien hola brother ok cayeron dos tanques van a caer tenemos uno bye ya me cubrí muy bien ahí ok ya llegó alguien por el tanque no te lo voy a permitir amigo pues aquí no fue tan mal la dispersión de la bala ok nos estamos viendo mutuamente ok ya se paró así que hay que irnos de aquí me va a pegar un francazo pues está en zona no creo que venga por mí así que hay que acercarnos aquí hay otro helicóptero a lo lejos ok ahí se están agarrando si aquí está aquí hay alguien aquí está hola brother ok el tanque aquí ya me está metiendo presión un bot parece ok pues vamos a agarrar la munición pero completa y yo creo que voy a aprovechar que tengo aquí el drop y voy a ver si el AK que traigo ahí modificada igual va mucho mejor que esta que está en el piso ok espero que nadie me caiga de sorpresa y me voy a llevar mi AK a diamantada ok aquí tenemos a uno donde estás brother ok aquí lo tenemos cadera perfecto tranquilo tranquilo brother tranquilito ok ese brother me agarró ahí matando ok creo que agarró altura así que voy a esperar un poco aquí voy a también agarrar yo este desnivel ok ok el escudo perfecto cadera brother no vas a poder no vas a poder te lo dije el escudo es una buena habilidad pero ese brother se confió y no vio mi desnivel eso me ayudó mucho ok pues ya quedan 5 ok este brother es un drop caminante demasiadas adrenalinas a ver vamos a buscar víctima ok muy bien ahí lo vemos de frente tengo la altura ok que movimiento tan más raro me voy a curar aprovechando que tengo muchas adrenalinas disponibles ok aquí lo tenemos otra vez ok nada más le entró una y voy a ir a por él no va a seguir va a rotar todo por abajo seguro así que voy a tomar altura ok ahí está hola brother el poder de la cara ahí te va ok que buenos movimientos de ese brother a los lados ok type muy bien pues ok vamos a tirar la habilidad hola brother uh espero no haberla desperdiciado parecía un bot pues por aquí parece que no van a venir ok hola brother ok tranquilo eh con esa dispersión ok regreso aquí a mi drop está muy padre esta skin de maize con este exoesqueleto lo hace ver muy muy padre ok pues ya nada más quedan dos y pues voy a aprovechar este desnivel para tomar posición es un lugar ya muy pequeño para que haya tres así que me sorprende que los otros no hayan accionado sus armas ok 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 ahí ya asomó vamos a meter unas granadas a ver si tenemos suerte y lo matamos así ok ahí te va una y te va otra brother ok ya corrió hacia allá hola amiguito te llamabas pues muy bien ya nos queda uno vamos a rifárnosla con las duales pero no les prometo nada ok aquí lo tenemos ok habilidad vamos si ok bro no ni una le entró amigos pues muy bien amigos que buena partida nos hicimos la verdad pude ver que el AK sigue estando fuerte no como antes pero creo que la jugabilidad está bastante bien al final no la pudimos ganar porque pues me quise rifar con las duales pero esto se trata de divertirnos amigos el rival jugó muy bien así que espero que les haya gustado este vídeo nos vemos en el próximo bye